El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero decirte nada. 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 ¡Gracias! 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 Que de menos era al quererte ¡Várgame Dios, compañera! Que de menos erar quererte, pero quien le pone traba ya la lengua de la gente Pero quien le pone traba ya la lengua de la gente Que no llevo contabando, no tiro cara, mirando de cabazo raro Que no llevo contabando, no tiro cara, mirando de cabazo raro Y a quien por mi está penando, cuando te vengas conmigo Ay que a donde te voy a llevar, a darte unos paseitos por la muralla real Por la muralla real, que por la murallita real Cuando te vengas conmigo, a donde te voy yo a llevar ¡Ajelito! 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 Gracias por ver el video 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 No Ay 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 ¡Gracias! 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 pues al mirarla ya sueña con su amor es mi corazón Fuerza al mirarla ya sueña con sus amores, mi corazón Ramito de fina rosa, oh mini clave Soy noble y cariñosa, mujer Consuelo de mis pesares Mi alma sube a mis labios cuando te abro con mis cantares Mi alma sube a mis labios cuando te abro con mis cantares Com 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 mis cantares Gracias por ver el video 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 Si quiero... Hey Oh 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 ¡Gracias! 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 De haber cortado la naranja y el azahar La naranja y el azahar Con la selenia del troncone me tengo que conformar Con la selenia del troncone me tengo que conformar Y ahora de mi consejo yo lloraría tú como lloras Lloraría como tú lloras Si te vieras desde cañadita Ay, cómo se está bien llora Ay, que dónde que tú viste ayer que mis ojos te buscaron Que no te quiero comer Y al arco, al arco, al arco que no lo doblo Al álamo, al obranteo Hasta un grito, bravo, lo amantoso Por tu querer no me voy Ay, qué dónde que tú viste ayer que mis ojos te buscaron Que no te quiero comer Llora, ansí te gustó Ay, qué dónde que tú viste ayer que mi casa Ay, que no me querías Con una mano me echaba Con otra me recogías Ay, con una mano me echaba Ay, con otra me recogías Y me empezaron a ver el cabrón La alegría de mi cabrón Ay, cerrado la cela llevado El alegrío de mi cara, la chiquilla te la llevaba Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor No me acuerdo si te piste, no, no me acuerdo si te piste El único que me acuerdo del pasado que me dices El único que me acuerdo del pasado que me dices Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!